Que se vale bailar Solo constituyendo una aventura castigada por Dios Un laberinto cristalista donde el miedo se convierte en amor Somos su marido y ella y yo Mi esposo y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La mamá perfecta, toda una belleza y su inspiración Somos felices ella y yo Amigo y ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Aunque sigues dueños yo solo tengo sueños en su protector Somos su marido y ella y yo Oye tú, lucha por amor No me aconsejes de tu posición Quizás su marido no manda su corazón Tú sabes que era víctima de esta confusión Oye mi panda, lucha por amor No me aconsejes de tu posición Quizás ese tipo no manda su corazón Tú sabes que era víctima de esta confusión Mi esposo y yo Ah, somos felices dos almas matices de lo que es el amor Ah, por eso te entiendo yo que sea casada No te alejes por temor No lo hagas son Ay no, no, no Amigo y yo Amigo y yo Amigo y yo Tengamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba a la cama y nos echaba la invitación O sea, esa que güey Solo hacer el amor Ah, ya te expliqué Cuando personas que se llaman el amor tiene que vencer Y que el matrimonio entienda que perdió su entrador es su mujer No puede ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsejes de tu posición Quizás su marido no manda su corazón No sabes que era víctima de esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me aconsejes de tu posición Quizás ese tipo no manda su corazón No sabes que era víctima de esta confusión Leni Deja que la república se sienta Aventura Elie Pa' toda mi gente de Puerto Rico, México, Centro y Sudamérica ¡Todo! ¡Pero! Amigo pido perdón, pero nunca te fallé Resionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a perrear Y aunque no es fácil lo que voy a hacer A mí diré que salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer No te creo Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios si uno lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vi que todo era mentira Cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Yo en la boca Y esa ceniza vendió Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odias los dos Soy yo Soy quien la sufre con todo esto Me mata el dolor Fue una traición Perdí un amigo Por venir al Cali o aquí Perdón Vámonos ahorita Vamos a dejar a este güey Adiós Cómo no hoy tuvimos el nuestro número uno de la hacienda Pero sí